FANTASIC SHOW PRESENTA Miley Cyrus va mal en peor Se ha separado de Cody Simpson La vida privada de Miley Cyrus es muy complicada durante los últimos meses Desde que se divorció con Liam Hemsworth La cantante ha tenido diversas parejas Pero ninguna ha logrado ser la ideal Después de que comenzara a salir con Instagram Ver Katelyn Carter Poco después de salta la noticia de la separación Hasta que se hiciera pública su relación con Cody Simpson La joven no encuentra a la persona indicada Para compartir su vida Tampoco lo ha sido este joven Con quien llevaba desde comienzos de octubre Y con quien acaba de terminar Al menos temporalmente Pocas semanas después El medio Entertainment Tonight Explica que el artista ha decidido continuar con su vida Sin la figura de Simpson Ya que quiere centrarse en sí misma La raptura podría ser temporal Según apunta a radar online Se están dando un tiempo Pero quieren seguir siendo amigos en el futuro Ambos han compartido desde que comenzara su relación Imágenes en las que se veían muy complacidos Pero para Miley Cyrus Miley Cyrus no parece ser el momento vital Con el que comprometerse con nadie Además hace pocos días Miley Cyrus y Lionel Messi Estuvieron un boca de todos en Instagram Por una supuesta imagen Que le relacionaba cuando la cantante Aún se encontraba grabando la popular serie Hannah Montana de Disney Y es que durante la emisión de Hannah Montana Una joven Miley Cyrus Aparecía al lado de un muchacho Con un increíble parecido a Lionel Messi Durante los primeros años como futbolista En la FC Barcelona Sin embargo Este no sería realmente Messi Sino Nilsson Musso Uno de los protagonistas de la afamada serie de Disney La imagen circuló en Instagram La cual fue convertida por la cuenta identificada como ArrobaLostargentinosSuck Quienes al publicar la imagen Hicieron comparativo entre Messi y su esposa Antonella Rocuzzo Como era esperarse La imagen se volvió viral En la plataforma virtual en poco tiempo Como es obvio Esta unión entre Miley Cyrus y Lionel Messi Nunca se ha dado Y jamás se dará No tienen amistad alguna Tampoco se han cruzado alguna vez en vivo De hecho Ambas estrellas llevan vidas totalmente distintas La una de la otra Por su lado Lionel Messi se encuentra Entre los futbolistas más importantes De la última década Y tiene una familia estable Al lado de su esposa Antonella Rocuzzo Junto a sus tres pequeños hijos Pero ¿Tú qué opinas acerca de esto? Déjame saberlo En la sección de comentarios Yo Sucarto Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Chau 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 Chau